Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Perspectivas. Hoy queremos platicar sobre la escalada de tensiones entre Corea del Norte y los Estados Unidos, pero más allá de hablar sobre el conflicto en particular, que usted lo ha seguido a través de Señal Informativa, los distintos noticieros, aquí también en Perspectivas le hemos dado mucho peso a este tema. Entender qué hay detrás del conflicto, la historia, la ideología, la cultura y todo lo que tiene que ver con lo complejo que es de pronto que existan vías de entendimiento a un conflicto de tantos años. Y saludamos al maestro José Enrique Ávila Paleta, académico de la Universidad Panamericana, académico de la Universidad del Tecnológico de Monterrey, aquí en nuestra ciudad, que ya nos ha acompañado en otra ocasión. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Enrique por esta nueva invitación. Oye, maestro, para entender un poquito Corea del Norte, que hay muy poca bibliografía sobre Corea del Norte para entender el régimen, bueno, parece que la ideología del régimen es el juchismo. El juchismo. Platícanos un poquito de la ideología y cómo se configura este régimen. Bien, fíjate que lo que dices tú, Corea del Norte, se considera uno de los países más herméticos y más cerrados, por eso cuando ahorita platicábamos la otra vez en otro programa sobre qué es lo que posiblemente haga o la reacción de ahorita del gobierno actual, pues no se sabe, porque incluso no sabemos qué es lo que tiene, todo lo que tiene. Si saben algunos, parece ser que comentan que tiene hasta 60 bombas atómicas, pero bueno, no se sabe con esa actitud. Pero pasando a lo que me comentabas, toda la historia, comentábamos también anteriormente cómo Corea del Norte, Corea, lo que es Corea, tiene una historia milenaria, como el imperio japonés, como el imperio chino, que son historias, pero de verdad, Enrique, muy interesantes. Es una lástima que nuestro sistema educativo, tanto en Europa, en Occidente, como aquí, no estudiemos esas culturas o las dejamos de un lado, porque son riquísimas. La historia universal es Europa y América. Exactamente, Europa y América y Oriente, pues ahí queda a un lado. Las primeras civilizaciones tal vez. Sí, exactamente, entonces conocemos algunos datos, pero bueno, sobre todo luego a partir de las caídas de aquel imperio chino, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En 1910, como decíamos, para recapitular un poquito, en 1905 hay una guerra por tomar Corea por parte de Japón entre Rusia y Japón. Se disputa Manchuria, que es una zona que está debajo de Rusia, al lado de China, y Corea. Es una zona estratégica en todo lo que es ese mundo del mar de China, Japón, incluso Taiwán, etcétera. Entonces, se disputa esa parte de Oriente y se la queda Japón de 1910. ¿Qué tiene las Coreas? Bueno, en eso no tendrá una Corea. Exacto, una Corea. De 1910 hasta 1945, que es cuando Japón pierde la guerra, y los dos ganadores, los dos bloques ganadores, el occidental y el oriental, o el este y el oeste, es decir, la URSS y Estados Unidos y sus aliados, bueno, deciden qué van a hacer con Corea. Y lo que deciden es repartirse Corea, ¿no? El norte con influencia comunista y el sur con influencia occidental, ¿no? Que en un principio el sur fue mucho menos desarrollada que el norte, ¿no? Ya luego veremos qué sucede. ¿Dónde va a ser la división? En el paralelo 38. Quedando Seúl, que había sido la capital de Corea durante siglos, abajo como Corea del Sur, y quedando como capital en Corea del Norte, Poipan, ¿sí? O Poiyan, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, Corea del Norte invade a Corea del Sur en el año 1950 y se empieza lo que se conoce como, lo decíamos, la Guerra de Corea, en tres años, 50-53. Esa Guerra de Corea es lo que va a dar principio a la Guerra Fría, ¿no? Es el primer conflicto de la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Bien, ¿qué sucede ahí? Este, que lo dijimos la otra vez, MacArthur, que era el comandante jefe de las tropas estadounidenses o occidentales en Corea del Sur, propone lanzar bombas atómicas. El Congreso de Estados Unidos lo prohíbe y le retiran del mando de la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues, llegan a un acuerdo en el año 53 y queda como había comenzado, ¿no? En el paralelo 38 van a hacer una zona desmilitarizada de unos 4 kilómetros, que es curioso porque es la zona más militarizada del mundo, ¿no? Entonces, dicen cuánto era... Quiero que un millón... No sé si un millón de minas... Sí, un millón de minas en esos 4 kilómetros, este... Pues, a lo largo de 4 kilómetros. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues, Corea del Norte... Bueno, lo que sería China y Rusia ponen a un histórico que se llama Kim Il-sung, que había sido... que había participado también con Rusia, en la guerra con Rusia, ¿verdad? Y lo ponen como presidente de Corea. Es el primer... porque Corea del Norte, sí. El primer presidente... Como un régimen comunista. Con un régimen comunista, por supuesto. O sea, que es una especie como de secretario general del Partido Comunista, algo así, ¿no? Exactamente. Luego ya se va a fundar el Partido de los Trabajadores. Por supuesto. Pero en ese momento era como un satélite de la Unión Soviética. Exactamente, una especie como de satélite. Entonces, a él se le va a considerar después como el fundador de Corea del Norte y gobierna con mano férrea hasta el año 94, donde le sucede su hijo, ¿verdad? Su hijo que se llama Kim Jong-il, ¿verdad? Que va a gobernar del año 94, 1994, hasta el 2011. A su hijo lo van a nombrar como líder supremo y guía del partido. Pero su papá, Kim Jong-il, Kim Il-sung... No, no, no. Ahora sí que los errores están totalmente justificados. Kim Il-sung, bueno, va a ser considerado como el patriarca, ¿no? El fundador de la dinastía Kim, ¿verdad? Y el padre de la patria, por así decirlo. Y él es el que va a crear, ¿verdad? La doctrina que tú comentabas, la doctrina Juche. ¿En qué se basa la doctrina Juche? En cinco principios. Fíjate, en la defensa de la independencia económica y política. En decir, bueno, que el aspecto militar es el más importante. Para la defensa de esto. Para la defensa de esto. En el voluntarismo, es decir, que el pueblo o la voluntad de las masas es lo más importante, es lo que marca la directriz de la nación. Pero una voluntad que encarna... Que encarna, por supuesto. El líder, por supuesto. O sea, no hay votación. No, no hay, por supuesto, no hay votación ni nada, ¿no? La voluntad, sí. Creo que todos los temas democráticos tienen que ser voluntaristas. Pero así lo dicen ellos, ¿no? Así es la doctrina Juche. Defensa militar, voluntarismo. Fíjate, esto es importante. En un patriotismo popular, pero contra el imperialismo, ¿sí? Ah, mira. Y luego en una defensa militar popular. Sabemos que es uno de los ejércitos más, de los más numerosos del mundo. Si tú no entiendes, si tú no entiendes la doctrina Juche, no vas a entender por qué todos los Qin, y sobre todo Qin John Un, últimamente, a partir de 2000, después de 2011, porque fíjate, Qin John Un, el que sustituyó a Qin John Il, su papá, ¿sí? En un principio, él no fue promotor de arsenal nuclear, ¿no? Pero luego, en 2013, cambia la situación. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si tú, amigo Trump, bueno, digo amigo, por no decir, ¿sí? Pero si tú, Donald Trump, presidente del país más poderoso del mundo, no entiendes... Fíjate, la doctrina Juche, y qué es lo que hay detrás del interés de defensa de Qin John Un, posiblemente, pues, no puedas llegar a ningún acuerdo con él. Que es un hipernacionalismo basado en un sistema totalitario donde no hay división más que la defensa de la patria. Exactamente. ¿Y cómo me puedo defender? Pues, siendo más fuerte que el que está a mi lado, ¿no? Y si no tengo ahorita arsenal nuclear, no voy a ser más fuerte que Rusia, que China, que Estados Unidos. Así de claro. Entonces, ¿cómo me protejo? Bueno, me protejo, pues, desarrollando ese arsenal. Ese arsenal que ya, ya, tanto su papá Qin John Il, papá de Qin John Un, había pedido apoyo a Rusia y a China durante los años 60, ¿verdad? Para que le apoyaran a desarrollar arsenal nuclear. Se negaron rotundamente, ¿sí? Sí, eso le daba independencia. Claro, porque aparte que, pues, Rusia, pues, era uno de los países... Yo te protejo y soy tu escudo también, ¿no? Sí, exactamente, y soy tu escudo. Soy tu defensa. Entonces, a mí me compensa más tenerte bajo mi protección que tú tengas, seas independiente y tengas tus propias posibilidades de, incluso, de atacarme, ¿no? Claro, claro. En un momento determinado. Entonces, fíjate, eso es importante, porque si tú entiendes cuál es la razón, pero si tú, presidente, le llamas loco, ¿cómo era? ¿Presidente cohete? ¿Le dijo? Algo así, sí, sí, sí. Loco cohete, ¿no? O algo así. Y dices, bueno, aparte de que, bueno, le estás, sea un loco o no, le estás faltando de respeto a otro presidente de otra nación, bueno, pues, no, no, con eso no estás entendiendo realmente cuál es el fondo, el trasfondo de por qué ellos se quieren defender, ¿no? ¿Sí? Sí, porque al final, como tú dices, maestro, lo que quiere el régimen, el régimen de los huchés en Corea, lo que quiere es sobrevivir. Es decir, el régimen en realidad no tiene demasiados objetivos expansionistas, mantener la tensión y el arma nuclear en realidad es para eso, para impedir que en algún momento una intervención externa logre derrocar al régimen. Yo lo veo más como defensa, más que como ataque. Por eso, es puramente defensivo, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente. Entonces, desde ahí hay que partir, ¿no? Entonces, claro, una... Perdóname, me estoy deshaciendo al presidente Donald Trump, pero una persona que no tiene, de verdad, absolutamente ni idea de historia, ni de lo que son las relaciones internacionales, ¿verdad? Ni de política exterior, ¿sí? Pues entonces, no puede comprender que puede haber un diálogo y que podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, eso sí lo está haciendo Rex Terleson, Terleson, sí, perdón, que es el canciller o el secretario de Estado, porque tiene una visión mucho más amplia, ¿no? Por supuesto que el presidente. Dicen que todos los días, fíjate, ven cómo pueden parar los dichos y los Twitter de Donald Trump, la Casa Blanca, a ver cómo podemos parar hoy que no nos haga daño. Entonces, claro, esa es una lucha, quizás también de ego, eso es una lucha de Kim Jong, un hombre cohete, le decía, ahorita me acordé, del hombre cohete, como le llama Donald Trump, y de este personaje, pues, que es un imprevisible, ¿verdad? Y que siempre, pues, está generando incertidumbre continuamente. El problema es que esta lucha de egos nos puede llegar a una escalada de sanciones. Yo no sé, y ahorita, si quieres, después del corte, te lo platicamos, maestro, yo no sé si en algún momento alguien vaya a detonar, alguien vaya a apretar el botón. Ahí está el problema. Pero sí creo que en este momento está mucho más lejos de resolverse el conflicto que hace un año. Totalmente de acuerdo. Es decir, si algo le puede, a muchas escuelas le podemos achacar a Barack Obama, pero logró un poquito encaminar al asunto norcoreano y un poquito al asunto iraní, que eran dos elementos fundamentales del sistema internacional. Vamos al corte, perspectivas, hashtags, si nos quieres escribir a mi cuenta personal, arroba eftousaint o arroba canal 44 TV si nos quieres mandar un mensaje. Estamos un bloque más con el maestro José Enrique Ávila. Estamos de vuelta en Perspectivas. Participa con nosotros, comentarios, preguntas que nos quieras mandar. Esta noche platicamos sobre la guerra. Bueno, hicimos el recorrido histórico recordando la guerra de Corea, todo lo que ha significado la disputa por esta península estratégica en el este asiático. Y nos quedamos, maestro José Enrique Ávila Palet, nos quedamos hablando sobre lo que ha significado un poco la irresponsabilidad de Donald Trump en un conflicto de estas características. Y si crees que llegará el momento en el que alguien aprieta el botón, que eso yo creo que es ya el último punto. Bueno, pues eso es lo que a mí me inquieta profundamente y yo lo que soy catastrófico, voy a dar algunos datos, fíjate, de los últimos comentarios dichos por las dos partes. Pero bueno, lo que comentábamos, no sé si en este programa o en el anterior, de lo que decía este senador de, ¿cómo se llama? Bob Corker, ¿verdad? De Tennessee. De que, bueno, pues Trump está entorpeciendo grandemente con sus twitters, que imagínate, oye, manejar la política exterior de un país a base de twitters. Dices, bueno, ¿cuál es el nivel político que tiene este personaje? También parte del discurso de Trump es dejar de lado a los medios de comunicación. Sí, claro, por supuesto. Todos son mis enemigos y entonces, pues bueno, tengo que decir todo. Y aparte, oye, decir a través de Twitter que tu secretario de Estado está perdiendo el tiempo. Bueno, eso también, pues llama mucho la atención. A ver, ¿en quién estás confiando? En tu hija, en tu yerno, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, mira, a lo que íbamos. A mí me inquieta mucho porque eso, el no negociación puede dar lugar a amenazas, ¿verdad? De Kim Jong, de que tiene la bomba H o la bomba de hidrógeno. Voy a te dar un dato. La madre de todas las bombas. Voy a te dar un dato para que pensemos y a lo mejor hasta nos pongamos a rezar de lo que nos puede venir. La bomba de Hiroshima, la famosa Little Boy, tenía 15 kilotones. Mató prácticamente en un instante a 120.000 personas. Un kiloton supone mil tonedadas de TNT. Sí, la segunda bomba también fue aproximadamente por ahí, la famosa Fast Man, ¿sí? En Arasaki. Bueno, cuando se empezó a desarrollar la bomba de hidrógeno o bomba H, la bomba termonuclear, que también se le conoce, la segunda prueba de la bomba H, ¿sí? Que se lanzó, tenía 500 kilotones. Empieza a multiplicar cuántas gente puede matar. O sea, 30 veces más que la primera. Podrías matar alrededor de 3 millones de personas. Bueno, la bomba famosa que lanzó la URSS, que se llamó la bomba Azar, una bomba infame que se le llama, en 1961 tenía 50.000 kilotones. ¿Qué quiere decir? Que puede destruir México y Estados Unidos juntos, casi, prácticamente, 300 millones de personas. Estamos hablando del año 61. ¿Cómo se habrán desarrollado ahorita las bombas? Hay las bombas de hidrógeno y, claro, todo el mundo está asustado de que Kim Jong diga que tiene una bomba de hidrógeno. La última prueba nuclear, acuérdate, ¿cuándo fue? En septiembre, creo. Sí, en septiembre. Pues, calcularon que la fuerza fue de alrededor de 100 kilotones. Que imagínate, son casi que 10. Que no se comprobó si era esta bomba o no. Exactamente. Pero él dijo, no, pues es una prueba de bomba de hidrógeno, etc. Pero no se sabía. Sabemos que... La opacidad del régimen hace más difícil, ¿no? Exactamente. Saben ser la opacidad del régimen. Entonces, bueno, pues es de asustar, ¿no? Esto no es algo de que... Por eso, el que de repente tú digas, voy a destruir al otro país... Sí. Bueno, oye, ¿y la respuesta? A ver, si tuviera una bomba de hidrógeno y la lanzara sobre Seúl, es que desaparece Seúl en un instante. Sí, de un golpe. Entonces, bueno... Que parece que lo que no tiene todavía tan desarrollado es la distancia, ¿no? Exactamente. Eso se discute mucho en los medios internacionales. Sí, la miniaturización, ¿verdad? De ponerlo... Pero que llega Seúl, llega Seúl. Claro, claro, claro. Y bueno, en ese momento desaparece la península coreana, desaparece el régimen y desaparece todo, ¿no? Entonces, a ver, no es un juego, no es un juego de computadora, ¿no? De que, pues, lanza el botón y, bueno, ya destruye... No, esto es algo muy, muy serio. Entonces, no puedes estar amenazando y tener el pendiente de que alguien... Bueno, pues, de repente un avión traspasa la línea... Bueno, la frontera coreana, un avión estadounidense, bueno, pues, lo derriban y, pues, eso es una declaración de guerra. Y entonces, Estados Unidos responde y Corea del Norte... Así sucedió en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Austro-Hungría invade Serbia y fue una escalada de respuestas por ese... Que se fueron... Exacto, que se fueron, pues, eso, globalizando y multiplicando, ¿no? Ahora, maestro, aquí no han salido... Bueno, sí han salido, pero no de forma determinante, dos actores, Rusia y China. Sí. Sobre todo China. ¿Cuál es la actitud que está tomando China ante esta escalada de tensiones? Y si sigue estando en esta posición más ambivalente de decir, bueno, sí condenamos lo que pasa, pero al mismo tiempo nos sirve un poquito esta atención. ¿Cuál es la posición de China? Bien. A mí me gustaría empezar por Rusia, no sé si te importa. Por Rusia. Y fíjate que Rusia, y ahorita vamos a China, porque China tiene una posición mucho más difícil que Rusia, pero Rusia, yo sigo de hace tiempo reflexionando en la visión que tiene Putin del mundo, de la geopolítica. Yo creo que uno de los personajes que está jugando y está ganando el juego del ajedrez geopolítico es Putin, Vladimir Putin. Bueno, incluso creo que vivimos ya en un mundo medio putinesco. Sí, 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 totalmente. Un orden internacional putinesco. Totalmente. Y fíjate que ahorita, hace unos días, me llama mucho la atención esa llegada del rey saudí a Rusia. Fíjate, el aliado más importante del Medio Oriente, de Estados Unidos, va a ver al enemigo de su aliado. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué juega Putin? Bueno, Putin juega a todas las bandas. ¿Sí? Y además, Arauzidita es enemigo de Irán, ¿verdad? Y Irán es amigo de Rusia. Entonces, ahorita hay otro problema. Es que no nos acabamos con los problemas. Que Donald Trump no certifique a Irán el día 15 de octubre. No, certifique como país no nuclear, ¿verdad? Es decir, hay un acuerdo, ya sabes. Entonces, con varios países, entre ellos Irán, un acuerdo que llevó a cabo Obama, y entonces, pues, lo quiere dejar fuera a Irán, Donald Trump, y decir, no, tú no estás cumpliendo con los requisitos del acuerdo y quedas dentro de ese eje del mal que está construyendo, o que ha construido Donald Trump. Entonces, imagínate, pues, otro enemigo que me estoy echando, ¿no? Entonces, bueno, Putin, Rusia ha sido el aliado siempre durante la Guerra Fría de Corea del Norte, igual que China, por supuesto, y Rusia está observando, igual que China. Los dos son, yo lo veo como observadores, ¿sí? Pero Rusia, Putin es un personaje que mide mucho cada paso que da, ¿sí? Igual que Xi Jinping, que es el presidente de China. Los dos miden mucho, son los dos racionales, todo lo contrario. Son menos cortoplacistas, aparte, ¿no? Son menos cortoplacistas. Exactamente. Me parece que en el caso chino tienen mandatos más largos, cierta estabilidad en el partido, no tienen que pasar por los congresos. Totalmente de acuerdo. Lo que es no vivir en democracia. Y Xi Jinping, pues, bueno, pues, Xi Jinping, pues, tiene una visión del mundo... A la China. A la China, ¿verdad? Quiere hacerse con el mundo. Los dos realmente quieren hacerse con el mundo. Uno, quizás, más, en el área económica, más yendo al económico, que es China, y Putin yendo a la parte geopolítica, ¿no? Sí. Es decir, de control. Ese control que tenía la URSS y que perdió la URSS, ¿no? Yo le llamo el no bozar a Putin. Mucha gente lo llama... Realmente, Putin tiene muchos... Calificativos y apodos, ¿no? Sí, muchos dejes totalitarios, ¿no? Es dejes, por decirlo de una forma... Sí, pero se ha quitado esa careta... Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, sí, claro, por supuesto. Ha sido elegido a varios veces. ...de demócrata, ¿te acuerdas? Incluso cuando permite que llegue Dmitry Medvedev, quien era un... o quien fue un presidente más pro-occidental, que tenía una idea distinta de la democracia. Pero ahora ya como que no le importa mandar el mensaje de sí. Sí, sí, sí. Hablado el totalitarismo, el autoritarismo en Rusia. Sí, y fíjate, pero Putin quiere como marcar su estilo. Sí. Quiere marcar su propia ideología, no la ideología comunista de la URSS, no. Es nacionalista, ¿no? Sí, exactamente. Tal vez es expansionista. Yo lo llamo nuevo zar, es un nuevo zar. Es un nuevo zar que quiere dejar huella. Es un... Bueno, claro, no tiene... Le falta esa parte hereditaria, ¿no? De la monarquía surrutista, zarista. Pero quiere dejar esa huella, quiere dejar trascendencia, quiere controlar lo que perdió. La grandeza, como dices tú, es el nacionalismo la grandeza. El imperio ruso fue uno de los grandes imperios de la historia, ¿no? Y es el país más grande del mundo, ¿no? Entonces, claro, pues, Putin se vio... Bueno, y Rusia se vio después de la caída de la URSS, se vio, pues eso, disminuida, ¿verdad? Entonces, Putin, eso, quiere volver a la grandeza, a engrandecer esa Rusia, ¿no? Esa alma Rusia, ¿no? De los ares, ¿no? Incluso lo escribió Carlos Fuentes antes de morir, que decía es que detrás de Rusia, el discurso ruso en la gente siempre ha habido la gran idea de un imperio. Exactamente. Volver a ese imperialismo, ¿no? Ese imperialismo, hombre, no es... Pero, claro, el concepto de imperialismo ya terminó, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, pero, pues, es otra forma de imperialismo, ¿no? Un expansionismo de defender los intereses cercanos. Sí, exactamente. Maestro, nos quedan un par de minutos ahora sí para despedir. Es mejor los historiadores que no hagan pronósticos, pero, ¿qué esperas de los próximos días de este conflicto? Bueno, el conflicto de Corea del Norte, yo espero que, gracias a Dios, en Estados Unidos, yo admiro mucho a los estadounidenses, ¿verdad? Por eso, aunque, pues, a lo mejor critiqué un poquito a Donald Trump, yo creo que el 60-70% de los estadounidenses critican a Donald Trump, ahorita está en 25% de popularidad, o por ahí, por esas cifras. El próximo año puede perder la Cámara de golpe. Por supuesto, ¿no? Entonces, yo admiro mucho a los estadounidenses, es la primera democracia, la primera constitución. Yo, tiene unas instituciones muy sólidas, que nos han ayudado todos a los demás. Tenemos muy buenas relaciones, México-Estados Unidos. No hay que ir a la historia de que nos quitaron el país, ¿verdad? Yo me siento mexicano, y claro, es la historia, ¿no? Es parte de la historia. Hemos tenido muy buenas relaciones. Creo que podemos entendernos muy bien, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio, pues, ha sido un ejemplo. Y creo que las instituciones fuertes de Estados Unidos van a moderar, ¿no? O decir, bueno, el Congreso no va a permitir una declaración de guerra así como así porque este señor diga mañana, oye, Kim Jong, te voy a destruir y te voy a bofetear, porque lo puede decir, ¿no? Sí. No, el Congreso de Estados Unidos es decir, espérate, espérate, no te permitirnos eso. Porque el otro, sí, maestro, no tiene contrapesos. No, no, no. El otro, lo que decida, se hace. Sí, sí. Entonces, yo espero que eso pueda llegar a un buen término. Maestro, gracias. Pues, muchas gracias, Enrique, a ti por la invitación. Vamos al corte. En Perspectivas escríbenos, hashtag Perspectivas, arroba Canal 44 TV, mándanos tus comentarios y regresamos después del corte. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, lamentó que en el proyecto de presupuesto para 2018, presentado por el Gobierno Federal, en el rubro de educación, se observe una reducción del 1.8% con respecto al 2017. Dijo que entre los programas más afectados por los recortes se encuentra el del mantenimiento de infraestructura y la seguridad de los docentes y alumnos que día con día acuden a los planteles educativos, pues no parecen ser prioridad. Para los legisladores del PRD, agregó que es inadmisible, sobre todo tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, que afectaron miles de escuelas en los estados de la República donde estos fenómenos se sintieron. Por lo que dijo que darán pelea para que no se concrete dicha acción, sino que buscarán otorgar recursos suficientes. Incluso antes de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre en nuestro país, ya había un debate de fondo sobre la forma en que se gasta el dinero público en nuestra sociedad, en nuestro país. Incluso se hablaba de en dónde se tenía que meter tijera para poder de alguna forma cumplir con los distintos objetivos de déficit público del gasto que existe en nuestro país. Y bueno, el gobierno de Peña Nieto ha optado por tres formas en particular. La primera, un recorte agresivísimo en materia de salud pública, sobre todo a partir del Seguro Popular, de la instancia del Seguro Popular. También en programas sociales, programas de calado, que están diseñados para combatir la pobreza y la desigualdad en nuestras sociedades. Y tercero, un recorte muy importante en materia de educación. En los últimos tres años, casi se ha recortado en 15% en términos reales, el presupuesto que está destinado para la cuestión educativa en nuestro país. Siempre el discurso es, nos importa mucho la educación, queremos invertir en educación, pero cuando hay que hablar de presupuestos, vemos que difícilmente las palabras y los hechos tienen alguna relación. Saludamos para platicar este tema. Enrique Velázquez, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches. Bien, Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, platícanos, se ha discutido poco del presupuesto 2018. Creo que en general el debate ha estado en el dinero a partidos políticos, algunos recortes a diputados plurinominales, pero poco hemos debatido y dentro del presupuesto 2018 viene un recorte al gasto educativo. Sí, mira, a mí me parece que, como bien lo decías en la introducción, se habla mucho de que queremos un país de más educación, con más niños en la escuela, con un país que pueda generar ciencia y tecnología. Todo eso ha sido un asunto, nada más de discurso, de luz para afuera, pero no es novedad. Digo, tenemos décadas con este discurso así. Sin embargo, en este gobierno se ha sentado más. Me parece que lo que ha venido haciendo el gobierno de Peña Nieto, que se habla de un crecimiento apenas del 1.8% en la educación, si le sumas que en este presupuesto 2017 hubo un crecimiento nulo, pero además, al final del año pasado, en 2016, hubo un recorte, particularmente en ciencia y tecnología y todo lo que tiene que ver con educación. Entonces hablamos que sí hay una pérdida terrible, como bien lo apuntabas, de más del 15% en educación, cuando lo que realmente debería de ser una prioridad en el país es ver cómo llegamos al 1% del PIB que se podría invertir en ciencia y tecnología. Y eso no lo hemos visto y parece que no lo vamos a ver, por lo menos con esos gobiernos. Por eso necesitamos un cambio de régimen, que sí se pueda generar las condiciones para que estemos hablando de un gobierno que se pueda preocupar por entender que los males de este país, particularmente en el tema de violencia, y hace unos días sale el informe del semáforo rojo para el asunto de la violencia en México, y te vas a dar cuenta que este año ha sido más violento. Precisamente cuando hay los recortes en educación, crece la violencia, y en vez de responder buscando invertir más en educación, un país es rico, pero como lo han dicho en otros lados, no por el petróleo o por los diamantes que pueda tener, sino porque tiene un país educado y que pueda robar y no roba, alguien que tiene un espacio y puede robar y no roba, alguien que cuida los bienes públicos, que fortalece el Estado, y en este gobierno no han entendido esa vía, sino que más bien lo que han buscado es un incremento que tiene que ver con la violencia, combatirla con más violencia. Tanto la Sedena tiene un incremento en este presupuesto del 8%, pero la Marina tiene un incremento del 12%, y eso es un país que no se supone que no está en guerra, porque el ejército es para defendernos de nosotros, no de una guerra de nosotros contra nosotros, pues no hay una política adecuada, acertada, de largo plazo, y más bien lo que se ha venido haciendo es seguir combatiendo esta guerra contra las drogas, es una guerra contra un monstruo, contra un fantasma, que ha hecho mucho daño. Hoy vemos que el 70% de los homicidios que hay en el país son personas ejecutadas, con más violencia, y creen que con más armas, con más soldados, con más policías, con más tanquetas, van a poder controlar el tema de la inseguridad cuando ha quedado claro que así no es, y que no es necesario irse a buscar un programa futurista, simplemente lo que ha funcionado en otros países, esos países que han entendido a partir de que les ha ido mal, que tienen que invertirle más de su presupuesto en educación, países como Cuba, que le destina cerca del 11% de educación, que un país está criticado por este modelo, y que ha tenido esos resultados, que lo vemos, por lo menos en términos de tener una cultura política distinta de sus ciudadanos, o países de avanzada como Finlandia, que han entendido la necesidad de combatir todos los males, tanto llames de violencia, llames de corrupción, invitar en educación. Enrique Velázquez, más allá del sexenio de Peña Nieto en particular, que sí, como comentábamos, ha sacado la tijera de forma muy agresiva en materia de recorte educativo, parece una tendencia desde los ochentas, de los noventas, de alguna forma golpear a las instituciones de educación pública a través de presupuestos raquíticos, que ni siquiera llegan a la inflación, a lo que significaría mantener al menos el poder adquisitivo de estas, el poder de compra de estas instituciones. Y también me parece que en general parece un proyecto de pauperizar la educación pública, no sé si para que los que puedan estudiar sean solamente los que paguen, porque parece que de pronto se nos olvida que la educación es un derecho, es decir, que en la Constitución está consagrado como un derecho y que no necesariamente es para quien lo pueda pagar, sino simplemente un derecho por ser nacido en México. Por lo tanto, me parece que es más un proyecto de muchos años en donde se ha apostado por debilitar a la educación pública y debilitar a las instituciones de educación superior o de cualquier otro nivel educativo, ¿no? Sí, el desdén por lo público, no tiene únicamente que ver con la educación. Si tú te vas al tema de salud también, te vas a dar cuenta que hay un desprecio por el Seguro Social y una campaña de despreciar y desdeñar los servicios del Issste, los servicios que hay en los hospitales civiles o en el IMSS. Es un desprecio por lo público, o sea, aquel que pueda pagar, que ojalá todo el mundo tuviera que pagar lo privado, por privilegiar a un sector de la población, un desfil que es de los más altos, que son los dueños de todos esos negocios, que tiene que ver con hospitales, que tiene que ver con universidades, y ahí está la muestra de muchas universidades, bueno, tienen prestigio precisamente por la cantidad de dinero que pagan y que tienen muchas posibilidades, muchas más posibilidades de pagar de mejor a los maestros, que una escuela pública. Eso ha sido una tendencia de los últimos 30 años que me parece es lo que tendríamos que estar pensando en sentido contrario, porque no nos ha llevado a tener resultados, pero resultados ni siquiera parece decir para esas personas que son los dueños del dinero del país. O sea, ellos han tenido que estar pagando seguridad privada, subiendo las bardas de sus cotos, de sus casas, teniendo que comprar coches blindados, pagando el doble o el triple de lo que pagarían realmente si pagaran los impuestos que deberían de pagar. Eso me parece que es un error y un despropósito que no se ha visto en el largo plazo. Todo el mundo quiere resolver los problemas hoy. ¿Cómo le hago para que mañana no me pase algo? Cuando debemos estar pensando cómo vamos a tener una mejor sociedad en los próximos 15 o 20 años, pensando en las próximas generaciones, hablando con un asunto de visión de futuro, altura de miras, pero desafortunadamente la clase política actual ha venido cargando con las herencias de Estados Unidos que tiene que ver con estos dos factores, que tiene particularmente que la educación es para los elegidos. A los que la puedan pagar, los elegidos, aquellos que les tocó nacer en una familia mejor y aquellos que son garbanzos de libra puedan tener una beca. Cuando tú lo dices bien, en la Constitución Mexicana dice que es un derecho, sin embargo, está muy lejos de ser una realidad. Es cierto que hay esfuerzos que ha hecho algunos estados por fortalecer la educación y sus universidades. Sin embargo, debe ser un trabajo conjunto y creo que desde la federación han visto el cómo no, cómo le quitamos más dinero a ciencia y tecnología para qué investigamos si hay otros países que ya lo tienen, si nada más la podemos importar. Todo lo que se compre con dinero lo creen que es barato y invertir a 20 o 30 años no los va a dejar ver su fortuna. Quieren negocios que en 12 meses les dé rendimientos del 40 o 50 por ciento de lo que invirtieron. Eso tiene que, esa visión que han impuesto a la clase gobernante que se cree también la clase económica dominante los ha llevado a tener estos presupuestos para tener contentos estos sectores. Estoy hablando de los dueños de canales de televisión, estoy hablando de los dueños de los equipos de fútbol, estoy hablando de los dueños de periódicos, estoy hablando de todas esas personas. Los más ricos de este país tienen un canal de televisión, un equipo de fútbol, una fundación y un periódico. Y ellos han visto este esquema como parte de los que les beneficia cuando realmente, cuando ves las cifras del país en el que vives, con el número de muertos, incluso con las muertes que existe en el tema de salud de materno infantil, o sea, de niños que mueren, que en países, hay muchos países que ya erradicaron la muerte materno infantil, aquí seguimos teniendo ese problema y eso se tiene que hacer con una correcta aplicación de los recursos. ¿Cuánto es caro? Yo creo que caro es que se muera un niño recién nacido en la enfermedad prevenible. Y queda claro, se ven los datos que invertimos muy por debajo incluso de la media de América Latina, tanto en educación como en salud pública, ya ni siquiera es compararnos con Finlandia o con Alemania, sino simplemente con nuestro barrio. Exacto. Enrique Velázquez, nos quedan un par de minutos. ¿Qué debe hacer un sindicato como el STAUDG, que representa a miles de académicos de la Universidad de Guadalajara, de una universidad pública? ¿Qué debe hacer frente a estos recortes? ¿Van a hacer foros, concientización, van a salir a la calle a exigir? Es decir, ¿qué está detrás o qué hará este sindicato para reclamar lo que se está haciendo desde la federación? Mira, nosotros empezamos a huelga hace unos días. Vamos a empezar a huelga con la intención que sabemos que nuestro planteamiento no debe ser únicamente con el rector de la universidad, que necesitamos de su sensibilidad, sino lo vamos a hacer para tener, a partir del emplazamiento, irnos a ser recibidos por las instancias federales para comentarles, comunicarles eso que te estoy diciendo. O sea, ¿cómo debe cambiar este modelo? Vamos a ir a la Cámara de Diputados en una organización que tenemos como es la CONTU o como es la UNT. Vamos a plantear la necesidad de modificar este presupuesto, de entrarle a una discusión a fondo, porque así como está, siempre, siempre te dicen las mismas palabras, la cobija no alcanza, es la misma cobija para todo. Sin embargo, la ruta fundamental para poder encontrar un país de oportunidades y un país con bienestar debe de ser atendiendo si bien a tus mayorías, pero sobre todo cómo atiendes a tus minorías. Pero cuando hablamos en este país del tema que ellos creen que es una minoría, tenemos una mayoría cerca de la mitad de la población vive en pobreza. Entonces, este país ni siquiera atiende bien a sus mayorías, atiende más bien a sus élites y grupos de poder por preservar el poder. nosotros queremos ir a abrir este debate, este diálogo con manifestaciones que van a ser necesarias, particularmente buscando llevar una propuesta de redistribución del presupuesto para que éste pueda ser direccionado de manera adecuada al crecimiento de la educación pública porque va a ser la única forma como vamos a acabar con esta guerra. 24 mil muertos en este año, más que cualquier guerra en cualquier parte del mundo, nos debe de alertar en este sexenio, apenas en cinco años que van a cumplir al frente del gobierno, son más de 100 mil muertos contando a los desaparecidos, que esos que nunca aparecen. Nada más en este, si tú más el sexenio de Fox, el de Calderón y este sexenio vamos a llegar a los 300 mil personas entre muertos y desaparecidos que eso nos debe de decir que estamos mal, que no podemos seguir haciendo lo mismo. Se debe legalizar, el Estado debe controlar el tema de las drogas para quitarle el dinero a los capos, para quitarle el dinero a la maña para poder administrar de mejor manera un problema de salud pública que tenemos y que no se convierta en un problema de violencia y ya se ha convertido. Debemos atenderlo desde la otra óptica, con otro enfoque. Sin embargo, están muy limitados. La verdad es que este gobierno nos tiene decepcionados a todos, muy limitados, cero reflexión. Hablan de la marihuana con fines médicos, sin embargo, no saben cómo hacerle. Llevamos más de un año discutiendo eso y estamos hablando de palia, de medicina del dolor. Este tema que sí le duele a la gente, que es cuando sus seres queridos se mueren, son desaparecidos, asesinados, grillados, ese debería ser el tema central de la discusión para este presupuesto. Enrique Velázquez, gracias. Más jóvenes en la escuela, ¿no? Totalmente. Gracias por tu tiempo y hasta una próxima ocasión. Y muchas gracias por la oportunidad. Ahí está. Seguimos en Perspectivas, hashtag Perspectivas si quieres participar con nosotros. Al regreso hablamos sobre la crisis de la democracia. En México estamos viviendo, sí o no, una crisis del sistema democrático. Regresamos. Se han replicado por muchos lados libros que analizan cómo está la democracia en nuestro país, cómo está la democracia mexicana. Algunos parten del hecho de que México en este momento vive una involución democrática. Es decir, que las decisiones que ha tomado el gobierno de Enrique Peña Nieto, en particular la remoción del fiscal electoral, la debilidad del Instituto Nacional Electoral y la clara apuesta por intervenir en sus decisiones a través de uno de los consejeros que se llama Marco Antonio Baños. Y otras decisiones como, por ejemplo, cómo le hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto para intervenir en la elección del Estado de México y que el PRI ganara las elecciones luego de un desgaste brutal, monumental. Todo este tipo de piezas, más aparte la falta de credibilidad en los partidos políticos, se han comenzado a conjugar para hacernos ver que en México vivimos un momento de muchas dificultades en materia democrática, en materia del régimen político que surgió en la democracia. En los noventas, ustedes recordarán si tenía conciencia política en ese momento y si analizabas ya los distintos escenarios políticos que se abren en el país, el horizonte era la democracia, cómo logramos llegar a la famosa democracia, cómo llegamos a ese momento en el cual los ciudadanos puedan elegir, en donde las instituciones sean confiables, en donde los políticos rindan cuentas y nos digan exactamente qué hacen con el dinero público y con las decisiones que son de todos y sin embargo, ese horizonte que parecía muy claro se empezó a borrar con el paso del tiempo, es decir, cada vez más vemos dentro de los estudios que se hacen, en las encuestas que se hacen, en México se hace una la encuesta de cultura política, la encuesta nacional de cultura política y prácticas democráticas y también el latinobarómetro, empezamos a ver que hay un debilitamiento constante y permanente de la idea de democracia en nuestro país. Primero, y esto queda clarísimo, un desgaste profundísimo de la figura presidencial, 22 puntos menos de aprobación a la investidura presidencial de 2006 a la fecha. Ojo, no al presidente, no a Enrique Peña Nieto que está en mínimos 16-17% de aprobación. Estoy hablando de la investidura presidencial, 22 puntos menos de aprobación que hace un poquito más de una década. 56% considera que los políticos nunca recuperarán la confianza de los ciudadanos y esto es interesante porque si bien antes podíamos hablar de crisis coyuntural o episodica, en este momento estamos hablando ya de una crisis estructural. Hay una muy buena parte de los mexicanos, más de la mitad, que consideran que realmente ya los políticos, los principales partidos que existen en este país no van a recuperar la credibilidad de los ciudadanos. Solo 49% ojo y este dato es preocupante, cree que la democracia es preferible a otro sistema, solamente menos de la mitad. Eso quiere decir que hay una parte de la ciudadanía muy importante que considera y eso está en torno al 25-30 dependiendo del estudio demoscópico, que considera que si la democracia no sirve busquemos otro sistema y cuáles son los otros sistemas que existen, pues la dictadura, el sistema autoritario, siempre y cuando estos sistemas nos garanticen bienestar económico, es decir, yo sacrifico mis derechos políticos a cambio de tener un bienestar en mi bolsillo, un bienestar en la forma en que puedo consumir y tener poder adquisitivo en mi vida cotidiana. Esto es muy peligroso porque es someter a los resultados de una agenda económica, los derechos políticos de la ciudadanía y los derechos democráticos ganados durante muchísimos años. No hay credibilidad en este momento y esto es otra parte importante y lo hacemos desde un medio de comunicación. Solamente 34% de los ciudadanos cree que los medios de comunicación que son los que les llaman los perros guardianes de la democracia son críticos con el gobierno. Es decir, muchos consideran que los medios de comunicación que tendrían que ser agentes de oposición y de contrapeso a los gobiernos pues más bien le hacen el juego sucio a los gobernantes de turno. Y la mayoría cree que el gobierno no trabaja para el pueblo, es decir, que trabaja nada más para sus propios intereses. Si vemos todo esto y lo articulamos en una sola lógica nos daremos cuenta que hay una grave crisis de credibilidad en nuestra democracia. Dos elementos fundamentales, la juventud, 14 millones de jóvenes, de nuevos jóvenes, votarán en la elección de 2018. Y alguien que ha estudiado a fondo la crisis y la, digamos, este distanciamiento que existe entre jóvenes y democracia es Pepe Goldenberg, el expresidente del IFE, que acaba de presentar un libro donde habla precisamente de eso, de por qué los jóvenes se están distanciando de la idea de la democracia. Escuchamos un breve fragmento donde el mismo Goldenberg explica por qué la juventud no cree como antes en la democracia. Y pues era incluso también un reto para mí mismo tratar de explicar por qué si en materia política México ha avanzado o por lo menos esa es mi convicción, tanta gente, no solo los jóvenes, pues manifiestan un malestar con la vida pública. No, la no democracia no, porque creo que el ideal democrático sigue siendo hegemónico. Es más, se requeriría ser un auténtico excéntrico para no decirse demócrata. La democracia, digamos, todo el mundo se adscribe al ideal democrático, todo el mundo quiere ser, incluso es casi, casi una seña de superioridad moral ser demócrata. No va por ahí, más bien va por lo que ya desde el año 2004 decía el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un libro que se llama Cartas a una joven desencantada con la democracia, es decir, él, pues pensamos que simula una conversación con una joven que ya no cree en la democracia, que ya no cree en los procesos institucionales, que no cree en las elecciones, en los partidos y que por lo tanto José Woldenberg va tratando de entender esa psique detrás de en este momento una joven que se ha desencantado con la democracia. Hay otras interpretaciones, hay gente que cree que incluso nunca llegamos a la democracia y que esto es parte de la explicación del desencanto. Escuchamos una opinión de John Ackerman, alguien muy cercano, Andrés Manuel López Obrador, profesor de la UNAM, en donde dice que en realidad esto de la democracia siempre fue una ficción. Taján también que México no es un país democrático, no es un sistema democrático, es un sistema autoritario. Normalmente los científicos sociales que estudian este tema, los más tradicionales, por ejemplo, Samuel Huntington en el extranjero o José Woldenberg aquí en México, dicen que como ya tenemos elecciones, ya somos democráticos, pero en México tenemos un fenómeno muy interesante. Siempre hemos tenido elecciones. Porfirio Díaz ganó ocho elecciones, siete reelecciones. Desde 1934 hasta la fecha hemos tenido elecciones cada seis años y cada presidente ha terminado su sexenio. Entonces, siempre hemos tenido elecciones. Estas elecciones a veces son más, a veces son menos fraudulentos. Los de 2000, 2006, de 2012 no son de las más limpias que hemos tenido. Son básicamente una elección promedio dentro de este sistema autoritario. Esta es la opinión de John Ackerman que incluso se movió un paso antes que tiene que ver con realmente podemos decir que México es un país democrático. Desde mi punto de vista, sí, México es un país con una democracia muy débil, pero no creo que sean comparables los comicios de 2000, 2006 y 2012, incluso con lo que pasó en 2006 y la participación de la iniciativa privada, la forma en que se buscó impulsar un resultado electoral. No creo que sean comparables y seguramente quien vivió esos años no lo puede decir con mucha mayor claridad. Comparables con las elecciones en los años de Echeverría, en los sexenios anteriores de López Mateos, de Miguel Alemán, donde en realidad no había ni autonomía de los órganos electorales, no había ni pluralidad, era imposible ganar el régimen. Por lo tanto, me parece que es difícil creer que nunca hemos llegado a un estándar mínimo, aunque sea de elecciones libres en donde se cuenten los votos. Cuatro objetivos que tiene que tener la democracia mexicana para revitalizarse. El primero, la corrupción, combatir la corrupción. No se puede tener una democracia con estos niveles de corrupción. Segundo, falta de representación. ¿Cómo hacerle para que realmente los ciudadanos sientan representados con lo que sucede ahí en los distintos gobiernos? Falta eficacia. Es decir, la democracia no solo está dando instituciones débiles, no representativas, sino que aparte lo que está generando son malos resultados y por lo tanto un ciudadano común y corriente se siente desencantado porque ve que vota por partidos políticos, vota por gobernantes y al final estos no dan los resultados adecuados. Y por supuesto que se tiene que revitalizar de fondo el sistema de partidos. El actual ya solamente convence, ojo, al 15% de los mexicanos. La mayoría de los mexicanos en este momento se define apartidista, independiente y por lo tanto ya ese sistema de partidos que nació de la transición no necesariamente lo representa. Hasta aquí llegamos en perspectivas un programa donde les dimos un análisis internacional, nacional y de todo tipo sobre lo que ha significado la agenda pública en los últimos días. Soy Enrique Tuzén y nos escuchamos en el próximo Perspectivas. ¡Gracias!